¿Qué pasa amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis disfrutando del fin de semanita que se nos vaya aprovechando las últimas horas. Yo de celebración familiar que estaré hoy, así que no creo que pueda traeros directos por la noche hoy. Ya mañana si esto retomaremos los directos, tres, cuatro directos diarios, los que haga falta. Ya sabéis que lo mío es una locura. Y quería compartiros en este vídeo esta fotaza que ha subido Olga Moreno. Guapísima, ¿vale? O sea, está espectacular. Yo creo que está en uno de los mejores momentos de su vida. O sea, se la ve impresionante. Ya sabéis que el otro día yo estuve con ella y tenía el guapo súper subido. Quiero que veáis esta fotografía junto al mensaje que comparte, ¿no? Ganas de seguir viva con tres corazones azules haciendo, como no, por supuesto, ahí un guiño a su marea azul. Y bueno, solamente tienes que ver los comentarios, ¿no? O sea, la lluvia de comentarios llena de corazones azules para darte cuenta a quién pertenece la marea azul, ¿vale? Quién es el que tiene realmente el apoyo de la marea azul. Es brutalísimo, brutalísimo, ¿vale? También hemos podido verla en las historias de Instagram bailando con Evelyn. Es una chica estupenda que yo conocí cuando fuimos a lo de Málaga. De hecho, creo que, sí, bueno, sí, creo no, sí, sí, la he visto. De hecho, le estuve comentando el otro día. Es la que se está encargando de defender a Ana Luque en el plató. Esta chica Evelyn, ¿vale? Majísima, majísima, todos majísimos. Y bueno, respecto al mensaje, ¿no? Con ganas de seguir viva. Espérate, mi alma, con la edad que tiene, la cara que tiene, el tiempo que tiene y lo buena gente que eres, que además que no se puede tener más arte siendo aquí de Sevilla porque te vamos a contar, ¿no? Familia, ¿qué pensáis ustedes sobre este mensaje? Puede tener un doble sentido, una doble lectura. ¿Por dónde creéis que van los tiros de este mensaje, no? Ganas de seguir viva. O sea, estaría bueno, ¿no? En plan, rehacer su vida cuando quiera, puede. O sea, y además es la flor de la vida, ¿no? Que estamos todavía, ¿no? Familia, os estaré dejando con estas fotitos. Recordad que tenéis su Instagram. Me imagino que ya la seguiréis. Yo también tengo mi Instagram, Javi Oliveira. Quiero ver cuánta gente me sigue a través de este vídeo, ¿vale? Es por hacer un cálculo, ¿vale? Matemática pura. Javi Oliveira en mi Instagram, por si me queréis seguir. Familia, un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente vídeo.